Y tenemos que impulsar un proceso de inversión, de recuperación, de mejoría del servicio. Fuerzo nacional. Por eso estoy hablando en todas las ramas de la economía y del funcionamiento del país. No hay excusa, no le acepto excusa a nadie. Porque yo sé que sí se puede recuperar, avanzar, mantener, mejorar. Yo he aprobado un plan de inversiones especial con los recursos de que disponemos para el plan Fibra Óptica Llega al Hogar. Y así lo anuncio. Anuncio el inicio del plan Fibra Óptica al Hogar. El cual nos va a permitir llevar internet de alta velocidad a hogares y oficinas en toda nuestra patria a través de la fibra óptica nueva que se va a instalar a lo largo y ancho del país. Este plan se va a iniciar en Distrito Capital, Zulia y Miranda. Y una vez que consolidemos esos primeros tres estados, vamos a ir a la instalación de la fibra óptica para internet de alta velocidad directo al hogar en todo el territorio nacional. A través de Canteve, vamos a fortalecer, igualmente anuncio que para el mes de noviembre de este año, el 80% de los municipios estarán conectados con el sistema de fibra óptica. Lo que permitirá ofrecer un servicio de calidad de voz, datos, tanto en telefonía, todo lo que es telefonía fija como móvil. Estamos acelerando el ritmo y preparando el terreno para el despliegue masivo. Ha oído nuestra empresa socialista Canteve y Móvilnet en alianza con todas las empresas privadas nacionales. Y con inversión internacional, vamos a avanzar en el despliegue masivo de las tecnologías 4G y 5G que se van a instalar en Venezuela. Por eso le ordeno a la Ministra de Ciencia y Tecnología y al Presidente de la Corporación Socialista, la construcción y avance en la construcción del segundo satélite de telecomunicaciones, el satélite Huaycaipuro y el despliegue masivo de toda la infraestructura de la 4G y la 5G. Yo quisiera que el Presidente de la Corporación de Telecomunicaciones, General Compañero Jorge Márquez, que es Ministro de la Presidencia, y está al frente de todos estos planes, yo quisiera que le diera una orientación precisa a nuestro pueblo, del fortalecimiento del carácter socialista y eficiente de Canteve, Móvilnet, y del avance de este plan de Internet al hogar y de 4G y 5G. Por favor, Ministro Márquez. Muchas gracias, mi comandante. Buenas tardes a toda Venezuela. Efectivamente, mi comandante, gracias a la gran inversión que usted ha hecho adquiriendo esta tecnología 4G y 5G, vamos a lograr fortalecer el sistema de comunicaciones venezolano. Ponernos a la vanguardia en Sudamérica, Latinoamérica, de lo que es la tecnología 4G y 5G. Además, con esto, con la adquisición del segundo satélite en telecomunicaciones, esto nos permitirá fortalecer cada día más estas comunicaciones. Estamos avanzando, mi comandante. Móvilnet y Canteve siguen avanzando. La empresa privada y la pública unidos juntos, operadores privados y operadores públicos unidos juntos para fortalecer las telecomunicaciones en Venezuela. Es por esto que Móvilnet, Canteve, invirtiendo, las empresas privadas también invirtiendo, lograremos que las telecomunicaciones en nuestro país estén a la vanguardia, como donde tiene que estar. Nuestro país es un país productor de telecomunicaciones, productor de conocimiento, de personas que saben de telecomunicaciones. Es por eso que esto nos permitirá fortalecer y avanzar rápidamente, mi comandante. Esperamos que dentro de 6 a 8 meses podamos ver los beneficios de esta gran inversión que usted ha hecho en el sector. Muchas gracias, mi comandante. Bueno, cúmplase, Canteve, Móvilnet y la Corporación Socialista de Telecomunicaciones avanzando, recuperándose, mejorando. Yo quiero que me mantengan informado, Ministro Jorge Márquez, Ministra Gabriela, Ministra de Ciencia y Tecnología, esta joven científica venezolana, compañero Manuel Fernández, todos me mantengan informados, informado, informado al pelo y en tiempo real, compañero, sobre los avances, las necesidades, los problemas. Porque sin lugar a duda, la recuperación de la economía, en buena parte, pasa por el funcionamiento pleno de los servicios de telecomunicaciones. y que Venezuela demuestre que en socialismo sí se puede, compañero, sí se puede. Me mantienen informado. Quiero participar de cada paso que se dé, de cada dificultad que se enfrente, de cada obstáculo que se supere y de cada éxito para informárselo a nuestro pueblo y que nuestro pueblo sienta que el gobierno bolivariano está encima de todos los servicios que necesita para su vida diaria.